Medio tiempo, 28 de julio de 2018, 10 y 21 Arsenal, entrenado por el técnico, Unai Emery, derrotó con un contundente 5 a 1 este sábado a un joven equipo del PSG, en un partido amistoso en Singapur. Mesut Ozil, quien anunció el pasado fin de semana su decisión de abandonar la selección alemana al sentirse víctima del racismo, anotó el primer gol de este partido que cuenta para la International Champions Cup, antes del empate logrado por Christopher Nkunku de penalti. El conjunto de los Gunners se desmelenó con un doblete del francés Alexandre Lacachete, en 4 minutos, un gol de cabeza de Rob Holden y un tanto de Edward Enquetia en el tiempo de prolongación.